Almenara hasta Buenos Aires y desde mañana y hasta el viernes también estará cortada ya Natasio desde Real de Azúa hasta Avenida Argentina. Más completo. Más dinámico. Informativo Sarandí. Más informativo. Más información. Más periodismo. Más radio. Siempre Sarandí. Más gente. Elige querubín. Cada día limpiamos más con querubín. Compro libros, discos longplay y antigüedades. Voy a domicilio y pago contado. 2-201-4749. Enoca, hicimos una promo para vos.